Se viene la primera fecha de la segunda rueda del fútbol en Carnaceno con un nuevo horario. Se programaron los partidos anoche en la sesión de la Junta Directiva y ya empezamos la primera fecha de la segunda rueda de la primera etapa. Ya serían los partidos de vuelta, de lo que corresponde a la primera etapa. Como saben, la primera etapa son partidos de ida y vuelta, entonces ya estamos con los partidos de vuelta en la primera fecha. La primera rueda, este fin de semana ya diosmente arrancamos con la segunda rueda de esta primera etapa. La verdad que están todos muy satisfechos, muy contentos, satisfechos por todo en general, ¿verdad? Las recaudaciones también están ayudando bastante a poder salvar o cubrir los gastos, que es lo importante, ¿verdad? Y siempre hay unas pequeñas cositas, ¿verdad? Por lo general siempre surgen cosas pequeñas en relación a lo que es el arbitraje y cosas así, pero felizmente nada demasiado trascendente y demasiado, claro, que afecte en demasiado lo que es el desarrollo del campeonato. El 90% se va a disputar el día domingo, sí, así mismo todo el día domingo, a excepción de un partido que va a jugar el Club Petirós y que había solicitado para que se dispute el día sábado, ¿verdad? Solamente ellos estarían disputando el día sábado. Justamente analizando también cómo se está acercando ya el invierno, ¿verdad? Y también los días lluviosos, que esta es una temporada de días lluviosos, entonces ellos han resuelto adelantar el horario de los partidos, hora de media, hora, 12.30, juvenil y 14.30 la primera. Salvo en los labriegos, que se va a jugar y 45, pero son 15 minutos que ayudan también, ¿verdad? La verdad que sí, una decisión muy acertada porque como te estaba diciendo, ¿verdad? Este clima no ayuda mucho, inclusive ya hubo una pequeña mala experiencia, digamos, en el último partido disputado en el Universal que ya nos dio la luz, digamos, la luz del sol, ¿verdad? La luz natural, así mismo, como para que pueda proseguir el espectáculo, ¿verdad? O sea, de manera correcta porque siempre hay que llegar a finalizar, cumplir los minutos de alargue también, que establece el reglamento, pero se hacen en condiciones no muy óptimas, ¿verdad? Como te dije, en ese partido se dio a Cibra. A más de los partidos que se disputará uno el día sábado y los siguientes partidos el día domingo, también comenzará el próximo sábado 25 de junio las divisiones menores en las categorías sub-15 y sub-17.